Ok. Básicamente es el sistema de generar la intensidad. ¡Hable! 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 ¡Hable bajo! Si se va usando un sistema de multiplicación que está ahí puesto en el video, vaya rotándola. ¿Rotándola? ¿Para allá? Para que se vean las ruedas. Para que se vean las ruedas. Las ruedas multiplicadoras. Ya, ya, ya. Ahí está. Ahí está la rueda multiplicadora. Ahí está. Ahí está. Ahí está la que está generando. 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 Hay que meter un caballo. Un cerco. O un perrito. Un perro. Un perro. Un perro. Ya, ya, ya. Ya lo voy a rotar para allá. Ya, ya, ya. Ya, ya.